Les voy a decir que desayuno yo. Yo a veces desayuno huevo revuelto con carne molida o huevo revuelto con pollo, un poquito de aguacate, me meriendo un patillazo. ¿Cuántos huevos? ¿Qué es un patillazo? Depende. Hay días que me mandan de a dos huevitos, un día me mandan un huevito con no sé cuántas claras, otro día me mandan cuatro, o sea, depende. ¿Qué dice? ¿Qué es un patillazo? Patilla con limón. ¿Qué es patilla? Sandía. Pero, uy, Melfi, cuando vayas a Barranquilla, uy, es lo más rico que te vas a tomar. Pura agüita patilla. Mi almuerzo depende. Puede ser pollo con ensalada, puede ser pescado con ensalada. Yo no como carne entre semana. O si como carne, un poquito de carne molida. Bueno, no voy a ver la semana. ¿Y seno? Si me invitan a comer, ¿cómo? O si no, me seno atún o huevo y ya. No, mami, yo. Y me meriendo, y me meriendo. Depende, o sea, no sé, depende. Depende de donde me caiga el hambre, la tarde me meriendo alguito. Yo desayuno. A veces desayuno papas rellenas. Me como dos papas rellenas con ají y juguito. Yo cuando estaba en la universidad de Cera mi almuerzo, porque me, ponte tú que yo decía, en el almuerzo me vas a dar cinco mil pesos, me comías dos papas de dos mil quinientos. Y con papas así. Y si no, como pollo, pechuga de pollo a la plancha, con papa chorreada y huevo chorreado también ahí mismo. Con huevo cocido, o sea, papa chorreada con huevo cocido, aguacate y un poquito de arroz. Y eso me lo desayuno. Al almuerzo, como fríjoles, costilla, arroz y tajada. Y a la cena, si queda lo del almuerzo, agustas con arroz. Ajá. Y si no, me como una hamburguesa, o pedimos alitas barbecue, miel mostaza, a mí me gustan más las miel mostaza, alitas miel mostaza, y un poquito de arroz. No. Por eso es que estaba tan subida de peso, ahora que vengo a recopilar lo que yo me comía. Obvio. Pero yo aquí, yo aquí me disfruto mucho la comida. Yo también. Me la disfruto muy, o sea, uy, no, o sea, me la gozo, me la gozo. Me cambio. Me pongo gozosa, como bola ocho con la comida aquí, porque, o sea, yo normalmente soy muy estricta con eso. Y aquí yo digo, no, topa la m***a en un reality. O sea, ¿cuántas veces voy a estar en un reality y no voy a m***a? O una noche. A veces, a veces, me despierto más que todos los domingos que me coge la m***a. Nader me lleva y desayuno lechona. Ni te he visto, ni te alimento. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas, en vivo y sin censura, además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX.